¡No va a ver la cuchuza! Jejeje Doble M AC Black Critíquenlo más Sony el Brodo Si me necesita déjamelo saber Recuerda mujer que te quiero tener hoy Entre mis brazos Si me necesita déjamelo saber Recuerda mujer que te quiero tener hoy Estoy entre mis brazos No entiendo por qué tanta distancia No entiendo por qué tanta arrogancia Solo pa' que lo sepas si me ignoras perdemos los dos No entiendo por qué tanta distancia No entiendo por qué tanta arrogancia Solo pa' que lo sepas también te quiero, su amor Y trato de buscar el punto que te tiene cambiada Pero no puedo lograrlo porque no me dicen nada Se nota, bebé, que estás indecisa Pero te beso la espalda y la piel se te risa Es que tú lo sabes, mami, que soy yo quien te complace No entiendo por qué quiere la guerra y no la pase Pero si no son las cosas, ¿por qué la complica? Si tú sabes que soy yo el que el tiempo te dedica Dame una señal, que te quiero abrazar No puedo esperar para tocarte Dame una señal, que te quiero abrazar No puedo esperar para besarte Y yo te busco de noche, te busco de día Te busco siempre, mami, quiero tu compañía Y cuando cae la noche por ti me desvelo Extraño tus besos, extraño tu pelo Y cuando cae la noche me invade tu recuerdo Te juro así no puedo, no, mi amor No entiendo por qué tanta distancia No entiendo por qué tanta arrogancia Solo pa' que lo sepas también te quiero, su amor Si me necesita, déjamelo saber Recuerda mujer, que te quiero tener hoy Entre mis brazos Si me necesita, déjamelo saber Recuerda mujer, que te quiero tener hoy Entre mis brazos Dame una señal, que te quiero abrazar No puedo esperar para tocarte No entiendo por qué tanta distancia Haciendo historia, papá Ace y Black Sonia el Produ Uruguay, Colombia No entiendo por qué tanta distancia Seguimos trabajando duro Y que te quiero En losезido En contribute